Una tormenta tropical, una depresión tropical y un sistema de baja presión que amenazan convertirse en el tercer sistema ciclónico simultáneo, se acuden a esta hora del Pacífico Oeste. Se trata de la tormenta tropical Hilda, de la depresión tropical Ignacio y del sistema de baja presión que se convertiría en Jimena, el décimo sistema ciclónico de la temporada de huracanes en esta parte del mundo. Hilda sigue siendo el sistema más fuerte con vientos de unos 100 kilómetros por hora y una velocidad de desplazamiento de 11 kilómetros. Ignacio mantiene vientos de hasta 50 kilómetros y un desplazamiento de 6 kilómetros por hora. Entre tanto, el sistema de baja presión puede convertirse en Jimena durante las próximas horas. Noticia en desarrollo.